La mejor canción, la mejor canción, no intentes escapar de su percusión Este videoclip trae dos grandes referencias Una es el estadio que es muy similar al que aparece en la canción Diamantito 3 Y la otra referencia es el programa La Resistencia Donde entrevistaron a Mike y a Timba en la vida real Cuando promocionaban su libro de los compas perdidos en el espacio Ah, que dato tan curioso la verdad, no lo sabían ¡Suscríbete al canal!